¿Estamos tan bien? Vale. Vale. Ojalá otra escuela tenga una alumna tan fieles como la que he tenido yo y sigo teniendo. Porque ellas dicen que hasta que no me jubile ahí van a estar, la voy a tener que aguantar hasta el final, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ha sido, y es un honor, seguir trabajando con vosotras y lo digo de corazón, siempre seréis parte de mi vida. Gracias una vez más.